La piz y papel para dibujar el cielo azul y también el mar. Voy a dibujar los rayos del sol y un paisaje que brinde de color. Podría ser mejor artista por tan buena creación. Y ganarme un paloso premio por ser un grande pintor. Podría ser mejor artista por tan buena creación. Y ganarme un paloso premio por ser un grande pintor. Podría ser mejor artista por tan buena creación. Podría ser mejor artista por tan buena creación. Y lo que dibujé fue de mi imaginación. Te dedico todo lo que he cantizado. Antes soy yo. He creado con mis propias manos. El mundo entero lleno de color. Tantas cosas unidas de Dios con imaginación. He creado hasta mi propia imagen. Fue lo que me gustó. Fue lo que más me gustó. Y esa imagen de eso. Y puede ver que no hay una artista como él. Dejaré al universo como lo hizo él. Lo que hago es solo propias de su creación. Y es un deber. Que todo él ha creado no fue ningún papel. Todo lo que hizo Dios quizá también. Yo soy padre de su creación. Es un hermoso. No hay una artista como él. Que sea como él. Yo soy padre de su creación. Que mejor artista de amor. Dile que puedo decir. Todo lo que creó. Tanto hecho vivir. Que Dios no eres yo, guiándome a destruir Le dijo todo lo que has pintado, antes lo hizo yo He creado con mis tuyas manos, en el mundo el cielo lleno de mi olor Alcanzó una bolita de rellón, como mi vacinación He creado sabiduría y maravilloso, fue lo que más me gustó Y ese maravilloso, y tu bebé, que no hay una tiza como él Que haga el universo como lo hizo él, lo que hagan son las propias de tu creación Y tu bebé, que lo que la creyendo no fue ni papel Todo lo que hizo yo, ya también, es parte de tu creación Y tu bebé, que no hay una tiza como él Que haga el universo como lo hizo él, lo que hago es sólo las propias de tu creación Y tu bebé, que lo que la creyendo no fue ni papel Todo lo que hizo yo, ya también, yo soy parte de tu creación Y tu bebé, que lo que hizo yo, ya también, yo soy parte de tu creación Y tu bebé, que lo que hizo yo, ya también, yo soy parte de tu creación